Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Lost of Us. Bueno señores, he tenido un par de días que no he podido jugar, bueno, o más, pero las labores que tengo pues no me lo han permitido. A ver, esto ya lo había hecho yo antes, se ve que no me lo guardo, velocidad de recambio, vamos a ponerle a este, a ver, estamos 15 aquí, 20 aquí, en cadencia de fuego y en capacidad del cargador. Vale, lo que no sé es por dónde nos podemos ir, por aquí. A ver si hay algo por aquí. Es que es un juego que me gusta mucho, pero no tengo mucho tiempo de jugarlo y esta, la historia me fascina mucho. Bueno, chicas, ¿estáis listas? Venga, nos vamos. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ey! 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 ¡Otra pistola! A ver. O no, es la misma. Parece igual, no pasa nada. A ver. ¡Ay! Vacío, ¿por qué hay tantos cajones vacíos, ¿verdad? ¿Y estos ordenadores modernos? ¡Ey! Estos se parecían a algunos que tuve yo, de pequeñito. Ya podéis deducir mi edad. A ver, vamos a abrir aquí. No sé, todo esto me da como miedo, ¿eh? Como que muy silencioso. ¡Ay, mierda! ¿Qué ha pasado? Lo siento. ¡Telz! Lo siento. Venga, no te separes. Abajo había una puerta. Vamos a investigar la puerta de abajo. Espera. Espera, espera. Que me gustaría saber qué hay en la otra habitación. No quiero dejar nada. Que no pueda yo revisar. Pero estos no me están dejando nada. Cajoneras vacías. ¡Ey! Por fin hay algo. Y no sé lo que es. A ver. ¿Qué puedo hacer con lo que me han dado? ¡Nada! ¿Nada? ¿Por qué ni cuchillas? Bueno, vamos arriba. Chicas. Vamos. Vamos arriba y sin miedo. Estoy cerca de la salida ya. ¿Qué es esto? Una ropa antigua. Bueno. Algo vamos a conseguir. Me da la impresión de que estamos cerca del peligro. Es un viejo museo. Pues bello, ¿ah? Por cierto, el tío que lo diseñó... Estoy yo de trabajo. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Te pisa, papá! ¡Vale! ¡Fuerza! 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 ¿Y ahora cómo pasas? ¡Estoy vivo! ¡Tonto! Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Mira, están aquí! ¡Tres! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no! Vamos, ¿eh? Levántate. A ver. ¿Qué es esto? Una mano. ¡Tres! ¡Ey, ey, 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 ey! No sé si ese es el único que queda. ¿O hay más? ¡Tres! ¿Tres? ¿Dónde está? ¡Mierda! ¿Estaban aquí? Estaban aquí, bellas. No me se han ido. Dame algo. ¡Jo! A ver. ¡Cuchillito! ¡Cuchillito! ¡Venga! ¿Estaban aquí las chicas? ¡Mierda que las he perdido! Este lo voy a matar. Creo que hay dos. No tengo cuchillo, ¿eh? Creo que hay dos. Sí, aquí está el otro. Me hace falta un cuchillito. ¿Y los otros dos? Vale, ¿dónde están? Se yo subí de aquí. ¿No? No, no. No. ¿Cómo los mato? ¡Uy! ¿Cómo los mato? ¿Dónde se metieron estas dos? ¿Dónde se metieron los mato? Pero, ¿dónde se metieron los mato? ¿Dónde se metieron los mato? Yo necesito cuchillo. Están lados ahí. No puedo sacar la puerta. ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, retomamos donde lo habíamos dejado. Aquí hay una. Faltarían dos cuchillos. O escapar. Aquí dice que necesito una daga que no tengo. Quedamos, se han metido. Están vacíos. No se habrán subido las chicas para algún sitio. ¿Ves? Están vacíos. No se habrán subido para algún sitio. Pero es que me pudieron haber llamado. ¿Se habrán escondido allí donde no puedo entrar? ¿Qué hago con la botella? Este juego es de mucha paciencia. Yo lo siento. Sí se hace un poco lento, pero este juego es de mucha paciencia. Aunque este se vaya. Aquí lo puedo pasar. No, 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 no. Bueno, última oportunidad que hago esta misión. Lo he repetido porque me mataron en el último momento. Creo saber cuál es la solución. Dije, Tess, no está. ¿Ves? No está. Tess. Menos mal que soy sigiloso y la niña tampoco. He revisado aquí. Hay dos cajones y están totalmente vacíos. Esta puerta no la puedo abrir. Me pide una daga. La daga completa. Allá hay dos bichos. Allá en la parte del museo y aquí está este. Ahora, ¿cómo hago yo para que ellos se vayan todos juntos? Al menos quiero que los tres se fueron para allá. A ver. He logrado abrir esta puerta pero me pillan. Abre. Que no me vean, que no me vean. Bien. Bien, no me vieron. Por ahora vamos bien. Ahora no sé si hacia abajo o hacia arriba. Si abajo está cerrado. Vamos hacia arriba con cuidadito. Me ha costado porque al inicio intentaba enfrentarme y no sé dónde están las chicas. No sé dónde están las chicas. Espero que esté aquí y que pueda abrir. Ahí deben de estar las chicas. A ver si lo puedo matar. Por lo menos no es un carasquilloso de eso. No. Y espérate, ¿y el que yo tengo? Estoy bien. Chicos, sentad aquí. La chica. Mierda. Ayúdame. 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 Oh no, viene más. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vamos, ayúdame. Me voy a repetir esto otra vez. Venga, ¿no? No, no, no. Ayúdame. 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 Bueno, es el problema de la chica. Ayúdame. Venga. No. ¿Qué es un tanto? ¿De dónde salió un tanto? No, 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 no. Otra vez no. Bueno, a ver. Aquí había algo, creo. Bueno, ahora lo pared. No, 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 no. Está cansado, ¿eh? Se nota que el personal está cansado. ¿Cuántos quedan? Dale, mátale. Eso. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Y quizá en la puerta. Creo que... Aquí está. Dale. ¿Por qué no impide? Bien. Vamos, el otro. Sí, el otro. Escucho. Dame, dame, para mí. Aquí. Bien. No gasten las municiones. Aquí en la puerta no había otro. Vale, se ha cerrado. Vamos a ver si hay algo por aquí. Pero estoy herido, ¿eh? Estoy herido. Estoy herido, herido, herido. A ver. ¿Cómo me ponía una... Un botiquín? A ver. ¿Cómo era? Oh. Así. Vale, venga. Por lo menos no gasté ni una bala. ¿Dónde están? Se me han vuelto a ir. Ah, no, aquí están. Jo. A ver qué hay aquí. Que pueda servir. Un ladrillo. Otro ladrillo. Nada, pero esto es una ruina. Ni un palito, ni nada. ¿Qué quieren ellas? Saltar. Hemos estado a punto, ¿eh? Bueno, de hecho, morí la primera vez. Tess, ¿estás bien? Solo un segundo. Por aquí, esto nos llevará al tejado. Bueno, vamos. La chica. Eli, vente. Corre, Eli, corre. Tenemos que cruzar. Ahí está. Ese es nuestro edificio. ¿Cuál? Ah, sí. Uf, está lejos, ¿eh? Está lejos, lejos, lejos. ¿Cómo cruzamos hasta allá? Ah, mira con esto. Sí. Aunque estoy listo. Entonces, me imagino que hay que cruzar por aquí. Police. Bueno, colócalo. Vamos. Muy bien. Espero que no se caiga nadie. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Ya, ya. ¿Y se va de pie? Yo me iría en cuatro patas. A gatas. Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya... Menudas pistas. Venga, por aquí. Bueno, ha sido un poco duro llegar hasta aquí. Eh. Hasta aquí. Venga ya. Vamos, tío, vamos. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. De verdad que estamos cerca. Relativamente. Vamos, es todo lo que hay que hacer. Sin un bus, sin un tren, sin un coche. Llenos de bichos y policías. Es justo en esta esquina. Venga. Ah, bueno, no están tan lejos. En marcha, tú. Bueno, vamos a intentar. Vamos a ver hasta donde llegamos. En este gameplay. No quiero hacerlo muy largo para no hacerlo fastidioso para vosotros. Este se parece al sitio donde voy a iniciar. ¿Esto lo puedo coger? Sí. Ya, ya sabía. A ver, a ver. ¿A dónde? ¿Para acá? ¿Qué? Espérate, déjame revisar. Ah, hay un cuerpo. Buddy. Hay un cuerpo. A ver, tiene cosas, ¿eh? Tiene municiones. ¿Qué es? Mira esto. A ver. Y si llegamos allí ya están todos muertos. No va a pasar. Pero, ¿cómo lo sabes? Ok, se mira un poco la seguridad de la chica. Mira, todo irá bien. Vale. Así debe ser. ¿Qué es? Ok, vale. Están valiéndolo los militares, pero bueno. Vamos a ver. Vámonos. No hay más nada interesante. Subí de y saltar. Venga, subí de y saltar. Allá vamos. Espera, espera, espera. Vamos a revisar. Ya estamos, test. A ver si hay algo por aquí. La trama, el juego me gusta mucho. Qué pena no haber jugado esto antes. Porque es un juegazo. Bueno, siempre estuvimos a tiempo y ahora estamos a tiempo de cómo lo estoy de jugarlo. Estoy disfrutando un montón. Espero que vosotros también. Vamos, vamos, vamos. Qué asco. Está lleno de caca de burro. Caca de perro y caca de humano. ¿Es este el sitio o no? No creo que sea este el sitio. No. ¿Ah? No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Serán los luciérnagos? ¿Qué haces? Dios. Quizá, quizá tengan un lugar un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? Hasta donde haga falta. O sea que sí es el ayuntamiento. ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel? Y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó, Tess! Ups. Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. Uf. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? No me... No me toques. Mierda. ¿Qué pasa? Está infectada. Ah. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. Ahora entiendo por qué se quiere quedar. Ella pensaba... Uf. Ella pensaba que la chica la iba a ayudar. Qué pedo. Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Oh, no. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo así que llévala con Tommy. Mierda. Ups. ¡Tenirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar... No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Decisión difícil, ¿eh? Lo siento. No, no pretendía esto. Muévete. Oh. Qué pena, de verdad. Qué triste. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. ¡Alto! No te separes de mí. Hay que moverse. Oh, tío. ¿Qué es esto? Botellita de agua. Vale, si quieres las sedias que vamos a hacer. ¿No? Esta es la chica. ¿Puedo coger algo? Entonces, de todos estos objetos no puedo coger nada. Es increíble, ¿eh? Miremos arriba. Probablemente podamos salir desde ahí. Ya, ya le están disparando. Ya, seguid avanzando. Ey, Eli. Ven, corre. Vivo neutralizado. Ha acabado con dos de mi torte. Recibido. Nosotros, de la puerta. ¿Por dónde nos vamos? Vale. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por qué nos vamos? ¿Tés? Eli. Ven. Ven. Pronto estarán aquí. Ya, ya, ya. A ver, no hay nada aquí. Vamos, corre, corre. Vámonos. Aquí. Vamos. Uh, saltamos. ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo. Ven. Ven. Ey. Un rifle. Qué bueno. Ay, ey, 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 ey. Prefiero gastar este. Vamos. Vamos, Eli, vamos. Hay que correr. Lo tengo. Ahí hay algo. Sal de tu escondite. ¿Dónde coño te has metido, montón de mierda? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a grabar La partida Nos vemos en un próximo gameplay Está súper emocionante Y lamentablemente Ya no estamos con test Y eso me ha dolido mucho No me lo imaginaba Dale un like si te ha gustado Cualquier comentario puedes hacerlo Compártelo Nos vemos en un próximo gameplay Chao